hola vamos a hacer un unboxing de un parlante bluetooth de la empresa huawei son joy vamos jamie hacemos el unboxing genial parlantito grande y pesado se nota pesado ahí está la super herramienta esta me la trajeron de taiwán me acuerdo bueno a ver también ahí lo está abriendo parlante estéreo de buena potencia ahora vemos que trae adentro por lo que veo trae cargador un montón de cosas el parlante hay más cosas adentro guau qué bueno lindole el empaquetado tiene dos parlantes twitter a ver mostralo mira bueno bluetooth más o menos es sumergible tenés botones ahí mira bueno tenés botones para emparejamiento bluetooth micrófono porque puedes este responder llamadas o sea sin ningún tipo de problemas solita para llevarnos eso mostrame la cajita que es lo que trae adentro manuales manuales o mira el cacho cable que trae cable cable a ver me deja ver qué tipo de conector no los armas todos a mí bueno bueno usb-c es usb-c también sí y usb-a sí buenísimo general está largo aparte por lo que se ve eso es bueno tener un cable largo a ver qué más que a mí manuales y nada bueno ahí está en la forma de conectar decime trae cargador no trae cargador no trae nada cartoncitos cartoncitos no trae cargador bueno lindo el mandito a demostrarlo bien camisa buenísimo bueno estamos probando y después les contamos a ver qué onda el parlantito